Hola amigos y amigas, mirad donde me encuentro hoy, me encuentro en la senda que se llama el Real Postman aquí en Igueruelas Bike Drive Estoy justo en la zona de los escalones porque hoy quiero hacer un vídeo de cómo bajar escalones Este es el primero, que es el menos alto de todos, hay mucha gente que lo salta y atraviesa aquí Yo hice eso el primer día, salté, caí ahí, pero había mucha piedra, perdí el control y casi me caigo por el siguiente escalón que es aquel allí Entonces, si saltáis, intentad caer muy asegurados aquí y muy cortitos, no saltéis en largo porque os comeréis el siguiente escalón Mirad, no sé si se verá, lo rayada que está la roca, de que la gente derrapa, arrasa las piedras pequeñas y rayan Eso es, porque ahí saltan y lo que estaba diciendo, quieren parar la bicicleta porque si no se van al carajo Mirad, este escalón ya es más alto, realmente me flipa bastante que no golpee ni el motor ni el plato Porque mira que lo he bajado un montón de veces y cuando llega aquí creo que va a golpear Tercer escalón, fijaros, este ya es más complicado porque tenemos varias rocas abajo puestas para poder aterrizar Y aquí mi consejo es que cuando lleguéis aquí, la línea buena es por la izquierda, ¿vale? Nos pegamos por la izquierda y una vez que estemos aquí, dejamos correr la bicicleta hacia adelante Lo que os decía, si venís por el grande, es un impacto bastante grande, os coméis la horquilla, recuperáis, pero luego tenéis aquí otro Si venís por la izquierda, es más rápido porque una vez que bajéis ese, que es mucho más pequeño que este Es simplemente dejar correr la bicicleta Lo primero que vamos a hacer cuando nos acercamos a un escalón es llevar los pies en paralelo Lo segundo que vamos a hacer es agachar la espalda No podemos ir así rectos ni podemos ir con la espalda aquí atrás La espalda la vamos a poner aquí, agachada Y lo tercero que vamos a hacer es cargar peso en el manillar Ahí lo tenemos Esta sería la posición a la hora de atacar un escalón Y lo cuarto que haremos para bajar el escalón será acompañar el manillar hacia abajo Es decir, que cuando yo llego aquí, empujo con mis brazos, con mis brazos empujo hacia abajo la horquilla Para ayudar a la bicicleta a superar el escalón Y luego con nuestras piernas absorberemos cuando caiga la rueda trasera Importante, una vez que hagamos estos movimientos Hasta que las dos ruedas no estén ya en la parte baja del escalón No vamos a tocar frenos Vamos a verlo, que es mucho más fácil verlo que explicarlo Ahora vamos a hacer el siguiente Que a pesar de que yo sé que el motor no da Que no da el plato y demás Mi mente sigue diciendo frena, frena, frena Entonces, para hacer este escalón Vamos a hacer los mismos movimientos Pero hay que echarle un par de huevos Y decirle a la mente que esto se puede bajar Vale, vamos a hacer el último El tercero, que es el que más miedo da Este, acordaros Vamos a buscar este lado de aquí Vamos a bajar por aquí Caemos aquí Y ya rodamos ¿Se podría hacer por aquí? Sí, pero es más inteligente hacerlo por aquí ¿Para qué queremos comernos un escalón tan grande Cuando tenemos uno justo al lado? Y además es que es perfecto Porque hacemos la parábola Y nos deja perfectamente Cuando bajas por aquí El movimiento es mucho más grande, ¿vale? Yo primer día bajé por ahí Porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Y me tiré recto, ¿vale? Entonces cuando caes haces ahí Y luego ves esto aquí Y yo, a lo mejor ya es por la experiencia No frené porque digo Ostras, si estoy aquí metido en un lío que te cagas Aquí lo que peor se puede hacer es tocar los frenos Entonces dejé correr la bici y salí Pero si alguno venís y no conocéis esta senda Os tiráis por el escalón grande Y os veis que aquí hay un agujero Que aquí hay una roca Frenáis y os podéis caer Entonces acordaros Venís por aquí Os pegáis aquí a la izquierda Bajáis por aquí Pam, 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 pam Y para abajo Vamos a hacerlo Estoy editando el vídeo Y me acabo de dar cuenta De que cometo un error garrafal Mirad Aquí me acerco Dudo la trazada Se me resbala la rueda delantera Y la rueda trasera Me pasa por el escalón grande Y ya Fijaros Ya empezó a botar Tengo que derrapar Un desastre Bueno amigos Voy a hacerlo los tres seguidos No sé qué tal se verán Pero bueno Para que veáis más o menos Cómo es la línea Vamos para allá Ya habéis visto Cómo son los escalones Que hay aquí En el Real Postman Véis que se pueden bajar No hagáis caso A vuestra mente Que quiere siempre frenar Porque pensáis Que hoy se va a caer Y acordaros bien Posición Pies paralelos El peso bien centrado Y para abajo Como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por dar al play Y nos vemos En las sendas